Los afectados manifestaron que en enero de este año presentaron ante el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio del Trabajo una propuesta firmada por todas las federaciones que componen el sector universitario del país. Esta lucha no solamente pertenece a la UPEL, en esta lucha no solamente está el personal de la UPEL, sino que nos acompañan los compañeros de la Universidad del Zulia, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Oriente, de institutos universitarios, que el día de hoy han emprendido esta lucha en reclamo al Gobierno Nacional por una firma de un contrato digno, digno valga la redundancia, para que dignifique y haga justicia al sector universitario cuyo salario está inmora, no nos permite subsanar el costo de la vida diaria, ni siquiera nos permite alcanzar el costo de la canasta alimentaria. El miembro del Sindicato de Personal Administrativo de la UPEL declaró que los trabajadores de todas las áreas del sector universitario se encuentran en emergencia salarial. Señor Presidente, así como usted oportunamente firmó el contrato a la Cante B, así como oportunamente firmó el contrato a los sidoristas, así como ha llamado n cantidad de veces al sector militar, así como ha llamado al sector de salud, el sector universitario, quizás el sector más productivo del país le hace el llamado. Necesitamos de su intervención cuanto antes. Los sindicatos de profesores universitarios, personal administrativo y personal de servicio de la UPEL Extensión El Tigre le solicitan al Ministro de Educación Superior, al Ministro del Trabajo y al Presidente de la República, Nicolás Maduro, le haga la renovación del contrato colectivo 2015. Para Noticias de Aquim, María Fernanda Perdomo, Producciones Gocil.